Ya vamos a tomar asistencia Estamos en la cuarta hora de clase Ah, Zebraín octavo Ah, no, esto no es Si no puede contestar Inmediatamente, ya sabe, escribe en el chat ¿Qué es la cuña? ¿Qué es la cuña? Analia Arroyo Continúa, Justin Analia Arroyo Sente Mis me saltaron No tengo asistencia El amigo no se saltaba Ha ido bien Pero no contesta Tiene que ser Es porque no está atenta No es porque no escucha No están atentas Yo estoy elevando un poquito más la voz Ahí, continúa Tiene un campo verde Presente Presente Adrián Chinga Presente Cruz Vera Presente Pablo Farro Presente Flores Génesis Presente Justin Gusque Presente Pablo Guamán Presente Daniel Guapón Presente Lima Estefany Presente Malagón Dana Presente Maldonado Presente Agil Marinho Presente Mía Montalbán Presente Carlos Palacios Presente Oscar de Plaza Presente Rodrigues Ailín Presente Deli Rubio Presente Miela Cinche Presente Cielo San Ginés Presente Gabriel Antonio Angi Uriarte Presente Presente Romina Icaza Presente Matías Zambrano Presente Matías Fariño Presente Jacqueline Salazar Ok Gracias 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 Justin Mi hija anda Súper temático De la garganta Sí Este Se tomó la asistencia Y no contestó Salas Sane Nadie más El resto está aquí Todo presente Este Cinche Ya hizo el examen De matemáticas Mi niña ¿Qué? Cinche Encienda cámara Por favor Voy a hacer una captura De todas las cámaras Apagadas Daniela Cinche Estoy preguntando Que si ya hizo el examen Y también le estoy pidiendo Que prenda la cámara Para contestar la asistencia Prendela Entonces yo ahorita Le voy a poner falta Le voy a poner fuga Por no contestar Ah ya Si funciona Ahora podría abrir el micrófono Y contestarme Si mis O no mis Hizo el examen De álgebra Tenante bien Que dijo No me disculpe Porque ayer tuve que salir Ya no salga mucho Y de la esperidad También a las otras cosas Ya tiene tres días A prueba ahí Espero que hoy Sin falta Hablo en el trabajo Que hace la mamita Mija No sean tan Tan descuidados Pero es en la Bueno chicos Alguien que ya En estos días Haya cansado la mamita Y que yo tenga Que tomarle prueba No Ninguno ha cancelado De los que no han dado Evaluación De este parcial Bueno Cuando eso suceda Avísenme inmediatamente Me manda un mensajito interno Que yo con gusto Le abro la evaluación Para así Ustedes no trasarse En cuestiones de calificación A ver chicos Entonces vamos a lo que vamos Yo les dije Estamos haciendo El último taller De retroalimentación Este taller Le va a ayudar A mejorar la nota Del promedio Junto a otros tres talleres Que estuvieron colocados Anteriormente Yo dije que yo No lo iba a hacer todo El día de ayer El otro día Creo que ya hicimos Tres de aquí O cuatro Algo así Esto de aquí Te expliqué el otro día Cómo hacerlos Y al resto Usted tiene que hacerlo Solito Vamos a recordar Un poquito Esto de las fracciones De cómo convertir un decimal A fracción Mire recién Vendrá la niña La niña Sara ¿Se acuerda que tiene clase? A ver entonces Veíamos aquí Que nosotros tenemos Números decimales Que dependiendo de su composición Se aplicaba a un modelo Para poderlo hacer ¿Verdad? Este no hicimos ninguno La otra vez ¿No? No Por ejemplo Aquí tenemos fracciones Aquí tenemos Modelo de fracción decimal Este Pura Que quiere decir que En ese número decimal Termina El proceso Más adecuado Para hacerlo Creo que el 1.6 Ya lo hicimos ¿O no? Oiga ¿Qué les pasa? ¿Qué les contestan? Son muditos Sí Ya lo hicimos Ya Ok Voy a hacer uno Por si acaso Para que quede Voy a hacer el B ¿Qué tienes que hacer aquí? Simplemente Escribes el número 21 Pones al 1 Como unidad Cuentas cuántos decimales Tienen En este caso Dos decimales puro Se completan con ceros Y ya No hacen nada Al menos que pueda simplificar Como no se puede simplificar La respuesta queda 21 100 Para su casa queda La C Vamos con el siguiente ejercicio Ya A ver Vamos viendo Qué tipo de decimal Tenemos ahora Ya Esta Esa rayita Que tiene arriba Significa que Eso es un periodo Que quiere decir Que ese número Cuando usted divide Le queda dos puntos 1, 1, 1, 1, 1, 1 Y siempre va a ser uno Eso significa Esa rayita arriba Eso significa Periodo Cuando tenemos Este tipo de ejercicio Para convertirlo A fracción Lo único que usted ¿Cuál quiere que haga La A La B o la C? La B La B Ya la B Entonces Cuando yo tengo Este tipo de fracción Lo único que tengo que hacer Es este tipo de decimal Usted escribe El mismo número Igualito 612 Déjame hacerlo Más grandecito 612 612 Usted va a restar ¿Para qué número Va a restar? Para la cantidad De periodos ¿Cuántos decimales Tienes ahí En periodos? 12 2 Tienes al 1 Y tienes al 2 Tienes 2 periodos Entonces Usted va a restar 612 Menos 2 Que son los números De periodos Sobre Este Sobre 10 menos 12 Ah sí Es menos 6 No es menos 12 Disculpe Menos 6 Porque se considera La parte entera Disculpe Menos 6 Sobre Como hay dos Dos decimales En periodos Esos decimales Se representan Un 99 Cuando usted Tiene la rayita Sobre arriba Que quiere decir Que ese número Se va a repetir 6.12 12 12 12 12 Cuando usted Tiene este tipo De fracción Decimada Que le conocemos Como Periódico Puro Lo que hacemos Es escribir El número Enteros Con decimales Restamos Para el número Que forma Parte del entero Y se va a escribir El número 9 Tantos 9 Como periodos Tengo Como tengo Dos periodos Menos 99 Esto es igual A 612 Menos 99 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 612 Menos 6 612 ¿Cuánto es? 606 606 Muy bien 606 Sobre 99 Ya Estas fracciones Este Siempre Cuando estamos trabajando Con un número racional Siempre tenemos que buscar A la fracción irreducible ¿Qué es la fracción reducible? Lo que ya no se puede simplificar Más Entonces 606 Y 99 ¿Qué tienen en común? ¿Son divisibles ¿Sí o no? Sí Para 3 Para 3 Muy bien Muy bien 606 Divido para 3 Y 99 Divido para 3 ¿Cuánto es? 603 Divido para 3 602 603 ¿Y cuánto es? 90 202 202 Ya ¿Y cuánto es? 99 99 Divido para 3 303 Aquí no hay quinta No hay tercera No hay mitad Entonces como ya no puedo reducirlo más Ahora sí puedo decir Que la respuesta es 202 Sobre 33 Tome la calculadora Por favor 6.12 12 12 12 Y divida Esa es la forma de confirmar Una vez que usted ya ha hecho Para saber si está correcto Usted procede a dividir Porque recuerda que esa raíz Que significa división Muy bien Ya por ahí alguien me dijo Mi yo ya lo hice 202 Divido para 33 Y usted va a confirmar Que le queda esa fracción Esta fracción Este Ese periódico Puro Que 6.12 12 12 12 12 12 Es el que se repite ¿Sí? Entonces para usted va a quedar El ejercicio Hay habido 2B Este Le queda el ejercicio A Y le queda el ejercicio C ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí O alguien quiere hacer uno de esos Ya no puede ser Romina Ni Justin Busquets Porque ellos se llevaron un premio El otro día yo por interno Hablé con ellos Y se llevaron un premio Que no lo van a decir Es un viaje de aquí a la luna ¿Quién más quiere ganarse un viaje De aquí a la luna? Ni yo Usted no Yo no era Era Justin Rosales Ah Justin Rosales Disculpe Ya A ver Justin Busquets ¿Cuál quieres hacer? Yo a mí La A que parece B O la C ¿Cuál quieres hacer Busquets? La A que parece B La A que parece B Muy bien ¿Quién más quiere otro premio por ahí? Valeria Valeria Entonces ya estamos Busquets va a ser la A Y Valeria va a ser la C Si hacen bien yo los apunto Para ese viaje a la luna Que se van a ganar Dígame Ni yo puedo ser el siguiente Ya vamos a ver Sí Vaya adelantándose Porque eso es lo bonito De los talleres Que usted se adelante Porque la pizarra Para copiar La pizarra es para Para verificar los procesos Y ya vamos a ir más abajito Viendo esos detalles ¿Sí? Creo que es Zambrano ¿Verdad? Angie Tú tienes levantada la mano ¿Tú quieres participar O te quedó la mano levantada? Yo quiero participar Ya anda Anda viendo el de abajo O presta atención al de abajo Porque el de abajo Te voy a poner a trabajar No puedo escribir En el A ¿Por qué no puedes escribir? ¿Qué le pasó? No sé No me dejes Estoy escribiendo No me dejes Uy Vamos a buscar otro A ver Angie Uriart Te regalamos el ejercicio A de Busquets Ya no es culpa Busquets Te perdiste el viaje Valeria creo que está Valeria creo que está Haciéndola así ¿Verdad? Valeria Y Apata Y Angie Uriart Ok Allá Déjame ver lo que está haciendo Ok Escribe el número Como entero 796 La está haciendo Angela Este Menos 72 Que es la parte entera Sobre 9 Porque tiene un periodo Muy bien Déjame confirmar la respuesta 726 Menos 72 654 Noventa 65 11 Tiene tercera Tiene tercera 6 más 5 11 Más 4 15 Si es múltiplo de 3 Tiene tercera Angie Podrías Irte Donde dice Formato Y hacer más grandes Los números Presionas en formato Y ahí te sale Una numeración Abajo Ahí lo hace más grande Bien 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 Muy bien, tercera de 654, 218, y tercera, 8 y una 10, 8 y una 9, 10, 11. Muy bien, hasta ahí nomás, no hay nada más. ¿Qué fracción te quedó? Valeria, me mandas un mensaje interno, ¿sí? Para decirte dónde puedes reclamar el boleto para que te vayas a la luna. Ok, entonces la fracción irreducible, ahí es 218. Y para confirmar, divida, divida 218, dividido para 3. Y va a ver qué le sale, 72.66666, se va de largo, que es el número que tenemos al inicio. Vamos a ver con Angie, muy bien, 21 menos 2 sobre 9, muy bien, hasta ahí vamos bien. 21, menos 2, 19, ya, ok. ¿Qué pasa con 19 de noveno? ¿Se puede simplificar o ahí queda la respuesta Angie? Ahí queda la respuesta. Muy bien Angie, también me manda un mensajito para hablar con usted por interno. Ok, ya, entonces mire, ya están hechos las fracciones de decimales periódicos. Vamos con el siguiente, ahora tenemos transformar los siguientes decimales semiperiódicos. ¿Cuál quieren que yo haga? ¿El A, el B o el C? El C. Ok, mire que yo siempre le doy a elegir. Ok, cuando tengo así el decimal, lo que hago es escribirlo como número entero. En este caso es 412. Ese número lo voy a restar. Y ahora se darán cuenta que la rayita está solamente sobre el 1 y el 2. Por eso se llaman mismo. Porque tiene un antecedente y tiene un periodo. Entonces, yo pongo el número normal 412 y tomo el entero menos, voy a restarlo menos, para el entero y el antecedente. Como no tengo entero, entonces sería solamente el 4. Si hubiese estado escrito 5 enteros, 7 enteros, me lo tocaba escribir 54, 74, porque se toma la parte entera y el antecedente. En este caso no tengo este entero, porque es 0 entero, entonces pongo 4 menos. Escribo, me doy cuenta cuántos periodos tengo. ¿Cuántos periodos tengo? ¿Cuántos números están con la rayita? 2. 2. Entonces son 2, 9. ¿Cuántos números son antecedentes? 1, que es el 4. Al antecedente lo represento con el 0. Entonces, aquí yo voy a tener 412 menos 4 sobre 990. Recuerda, se van a poner tantos ceros como antecedentes, como periodos tengan. El 0 representa los antecedentes. Tengo un solo antecedente, por lo tanto, un 0. Ok. Ahora sí. Procedo a restar. 412 menos 4. 400. 400. 400 cuánto? 8. 408. 408. Muy bien. 408. Sobre 990. Como terminan en cifra par, como terminan en cifra par, se puede deducir inmediatamente que ahí hay mitad. ¿Verdad? Vamos a dividirlo para 2. 408 para 2. Sí, también tiene tercera. Tiene tercera. Bueno, lo que le saque, siempre y cuando esté bien, es... Ajá, vamos a sacar de tercera, que está como... Es más, si tiene mitad y tiene tercera, ¿sabe lo que tiene? Tiene sexta. Déjame ver 99 dividido por 6. No, no me sale con 19. El de arriba, el de arriba sí tiene mitad, tiene tercer y tiene 6. Vamos a tomar 408 para 3. ¿Cuánto es? 136. 136. Muy bien. 136. Sí, sí tiene sexta. Sí, tiene sexta. 990. Ya. Y tercera de 99. 330. 330. 1.990, pero sí tiene sexta. Sí, tenía sexta. Ya, ya, 136 y 330. ¿Qué tendrá 136? ¿Tendrá tercera? No tiene tercera. Tiene mitad. ¿Mitad de 136? 68. 68. 68, muy bien. 168. Ya. O sea, mitad de, mitad de, mitad de 330. 165. 165. 165. Ya. 6 más 8, 14. No tiene mitad. Ok. Si hubieras tomado la sexta, me hubiera salido de una la respuesta. Me hubiera ahorrado dos simplificaciones. Entonces, como yo no puedo seguir simplificando, la respuesta es 68 sobre 165. 68 sobre 165. Vamos a comprobar si eso está correcto. Dividiendo. 68 dividido para 165. Sí, ¿no? Sí. Ahí le sale, mire, la respuesta. 0.41212122, que es el que se repite. Y me puso un cero por ahí. Me haga locura, oiga. Ok. A ver, este, ¿quién desea ganarse un viaje de aquí a la China? Yo, mi, Daniela Sinche. Ah, muy bien, Daniela. Yo, mi, quiero participar. Me gustó por primera vez, Daniela. Daniela, vamos a darle la primera. Ah, Daniela Sinche. Y Fariño. Farro, mi, yo, mi, Fariño, mi. Fariño, Fariño, vamos con Fariño. Vámonos con Fariño. Fariño. No, mi, Fariño. No, mi, Fariño. No, Fariño. Este, Martín, Oliver, no. Oliver, no te hace falta puntos. A ver, otro que le... A Sebastián Martínez. Pero Sebastián Martínez quiere participar. Es que tienen que participar. Quieren querer participar. A ver, uno que le falte puntos. Nadie más. Nadie más. A ver, vámonos con Pablo Farro. ¿Qué más queda? ¿Qué más da? Bueno, solo porque Pablo no ha hecho evaluación y no sabemos qué tan bien haga la evaluación. Ahí está. Trabajen estudiar. A ver, vamos viendo lo que está haciendo Pablo. 626 menos 62, muy bien, sobre 90. Bien. Yo creo que me han hecho caso esta vez. Si han hecho en su casa, cosas que ahorita están más rapiditos. 626. En mitad. 626. No, Pablo. 282 tiene tercera. Y 45 tiene tercera. Ahí tú puedes seguir reduciendo. Sí. 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 Borra. Esa no es la respuesta. Ahí todavía puedes seguir simplificando. Tercera de 282 y tercera de 45. 564 tiene tercera. El amigo sacó mitad. No importa lo que usted simplifique. Siempre y cuando lo haga bien, no hay problema. El amigo sacó mitad. Le salió 282. 282. Lo que usted le saque, usted se va a dar cuenta que al final la respuesta le queda la misma. 282 dividido para 2. 282 dividido para 94. Muy bien. 45 dividido para 3. 15. 9 y 4. 9. Ahora sí tienes la última respuesta. 94 quinceavos. Y vamos a confirmar si eso es correcto. 94 dividido para 15. Le sale 6.26 y se va de largo con el 6. Muy bien. Ese es Pablo. Le mando un mensajito interno. A ver. Es Pablo. Era Bacteria. Y era Derien. No es Derien. Es este. Angie. Vamos a ver acá qué tenemos. Qué me hizo esta chica. Sí. A ver qué me hizo mi amiguita aquí. Qué hizo otro proceso. Ese no me han enseñado a mí. Mire, disculpenme, me demoro. Me cuento de escribir aquí. Sí, es nuevo eso. 121 más 21 por 10 igual a 121. Este es un proceso que encontraste en internet, mija. No, a mí mi mamá me enseñó eso. A ver, y siempre. Y cuando te salgo igual, yo te hago, ¿vale? Porque si yo en internet vi que había otro proceso. Eso es lo bonito de las matemáticas. Yo siempre tengo el recalcado. Matemáticas siempre te aplica el proceso correcto. No hay problema. Por ejemplo, hace un momento alguien me decía a mí. Yo le tomé la tercera. Y después tenía que tomarle la mitad. O si usted lo tomaba directamente a la sexta, le iba a salir 94 o 15 años. O sea, puede poner procesos distintos. Pero al final, la respuesta no varía. Vamos a ver. El proceso de la mamá de Angie. De Daniela, mía. Ah, de Daniela Cinche. Ya. Y, de Daniela Cinche. Gracias. Gracias. Lo que pasa es que cuando estaba en la hora de diseño gráfico me tenía que quedar con él un rato más porque estoy en la feria con él, entonces estaba indicando algo. No, es que no me ponga falta porque pasó por un minuto, pero usted sí comenzó la clase ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver esta nueva. No es que la amiga la está haciendo, pero con un método innovador, pero es más largo. Le reta a ver 101 más 021. ¿De dónde salió ese 1? No sé. Allá separó la parte entera de la parte fraccional. Eso lo suma y lo multiplica por 10. Entonces, en total, la respuesta le queda. Vamos, voy a hacer el otro método. Voy a hacer el otro método para al final verificar y ustedes escogen si se quedan con el de, con el de. A ver quién dice que quiere hacer el método que yo les enseñé. A ver, Estefania, muy bien, Estefania, hace tiempo que no te escucho ni nada. A ver, Estefania, haz aquí el que yo les enseñe en este espacio. Estefania Lima. Vamos a comprobar porque, de hecho, las matemáticas siempre, cuando se hagan bien, no hay problema. Este Daniela, ¿podrías ir encerrando en recuadro qué ejercicio va con qué ejercicio? Porque como los hechos están aislados, no sé cuál es el que es fracción ni nada. ¿Me podrías ayudar de esa manera? Mientras Estefania hace el otro proceso. Gracias. 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 todo, más largo, más para llegar a lo mismo, pero mira, todo multiplica por 10, suma, estando, bueno, el proceso que usted decida hacer, que le parezca más fácil, yo no me opongo, porque como vuelvo y repito, las matemáticas tienen distintos procesos para, pues yo también vi uno largo, creo que este es el largo que yo vi, muy bien, ok, entonces, ¿le damos o no le damos el viaje a Daniela Sinchen? Sí, mi, porque le salió la misma pregunta, igual, sí, mi, sí, claro, sí, mi, este trabajo está hecho en chino y este está en español cristiano, ok, entonces, vamos viendo el de Estefanía Mirave, se junta, se pone todo como número entero, menos, se considera la parte entera con la parte del antecedente, se resta, como hay un antecedente, pongo nuevo, como hay un, un, un periodo, pongo el cero, por lo contrario, la respuesta es 109, como no se puede simplificar la operación, damos por terminado, ok, entonces, miren ustedes, si se quedan con el proceso chino, con el proceso español, igual, la respuesta, la respuesta, siempre la misma, este Estefanía y, y Daniela Sinchen me mandan un mensajito por interno, ¿sí? Ok, chicas, ya, ok, mis amores, puedo borrar, me imagino, ya, vamos a revisar nuestro proceso, porque estamos bien con el tiempo, vamos viendo, este, yo, como les dije, yo les mandé a terminar, a ver, entonces, estaba, prácticamente está todo terminado, esto no lo voy a poner a darles punto, pero esto es tan fácil, ok, vamos viendo el de acá, transforma, esto también está fácil, aquí sí, realiza las 5 operaciones combinadas con, este creo que lo hicimos ayer casi todo, el día martes. No, a mí, eso no lo hicimos. No, a mí, no. En Marta hicimos los primeros ejercicios. ¿Este no lo hicimos? No, a mí, no. ¿No hicimos ninguno? No, a mí, hicimos uno, pero solo el primero. ¿Cuál hice yo? ¿Cuál hice? Yo hice la. Yo hice la. Muy bien. ¿Quién se anima a hacer el B y el C? ¿Pueden participar las que ya participaron? No, los que ya participaron, no. Vamos, el B y el C. Ahí está expuesto. ¿Quién quiere? De esos que están ahogados. Martínez, podría ser, Fariño. La misma niña, este. ¿Cómo se llama la chiquita esta? Ahí se me fue el nombre. Sal. Necesitan puntos. O va al baño o va a ver la resma. ¿Cuál de las dos cosas va a ser? La resma, a mí me voy a ver la resma. Ok. A ver, chicos. Vamos, de los que necesitan ayudarse. Miren, Natalia, esta me dejó abandonada el puesto. Ay, yo chinga, yo tengo resuelto el de la sella y la bebé. Pero tú no, tú no necesitas. Bueno, es que los refuerzos son para los que necesitan. Y yo estoy dando el tiempo para que ellos sean los que participen. Nia, Aitana. Miren, no, no quieren los nombro y no hay participación. Sí, miren, mira cómo Adrián hasta pone cara llorona. Miren, no quieren participar. Sí, yo barco. Daniela, no te sea falta puntos, Daniela, no. Bueno, vámonos con barco. ¿Cuál quieres hacer? ¿La B o la C, Daniela? La B. Ya, ándate con la B, Daniela. ¿Alguien más que quiera hacer la C? Guamán, que todo saca bien y cuando lo pongo a participar en la pizarra no quiere participar. Raro ese puntaje. Pero ya volvemos a las clases normales. Y ahí yo sabré quiénes son los que trabajan. No, ya la B la va a ser barco. Sí, ya volvemos a las clases presenciales. Ya nos vemos. ¿Y para cuándo estaríamos regresando? De acuerdo al cronograma, creo que a ustedes les toca el 6 de diciembre. Enero, mi. Ah, enero les toca a ustedes, ya. No, mi, sí, de diciembre. De diciembre. Ah, 6 de diciembre. Sí, me parecía raro, porque ahorita creo que hay unos bachilleros técnicos. Bueno. Sí, mi, por ahí también han dicho que los de bachillerato entran el 22 y ya nosotros entramos el 6 de diciembre. No, bachillerato técnico. Nosotros no tenemos bachillerato técnico. Hay que leer bien la información. Un bachillerato técnico. No, no hay un bachillerato técnico junto con ustedes. Entran el 6 de diciembre. La básica elemental y básica media entra después de las vacaciones de Navidad, en enero. Y una semanita después, creo que en el inicial. ¿Y cómo hay que ir con el uniforme? O sea, tenemos que ir con el uniforme. No lo han dicho, pero por libros no se preocupen. Voy a seguir yo enviándoles los talleres así como tenemos. Entonces estos talleres los resuelven presencial. Los conceptos se los mandan en diapositiva para que ustedes tengan, descarguen en su casa. Es lo mismo como estamos trabajando, sino que en lugar de hacerlo en su casa, nos vamos a ver en el colegio, punto. ¿Sí? ¿Y las tareas se entregarán así mismo por el modo? ¿Y ya tendríamos que ir a la tarea? No, como ya estamos en presencial, me las entregarán en presencial. Si se acabó el edmodo, que diga, se acabó el iWorship. Por eso digo, ahí sí voy a ver quién es verdaderamente. Miren ahorita, estoy pidiendo que participen, nos quieren. Daniela, me pediste que ibas a hacer el ejercicio 6, el BEM. Ya. ¿Quién más? Sí, me lo estoy haciendo. Ah, ya. ¿Quién más quiere ayudarme con el CEM? No. Bueno, los otros ejercicios que no quedan resueltos, ya sabe, te va a tocar hacer usted solito. Y siempre y cuando... Mí, yo voy a ver. Mí. Mí, yo voy a hacer las tres. ¿Quién? A ver, yo... ¿Se escucha una voz de niña? Escarle Plaza. A ver, Escarle Plaza. Ah, la sé, sí, porque Escarle tampoco va a participar. Quiero darle prioridad a los niños que verdaderamente necesitan los puntos. Rapidito, porque tiene menos de 15 minutos que se nos acaba la hora. ¿Para qué se nos va a participar? ¿Para qué se nos va a participar? Ah, ya. Simplificaste para sacar la respuesta. ¿De dónde te salió 16? Quinto. Ya, ya, ya. Entendí. Menos 8, noveno. Bien. 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 Gracias. A ver, vamos viendo 6, 16 quintos de la multiplicación que había, menos 8 novenos. ¿Cuál es el común denominador? Está poniendo 6, 144 y 40, pero ¿cuál es el común denominador, Daniela? Ah, ya, 45, 5 por 9, 45, vamos a ver, 45. En la primera creo que está mal, porque como denominador es el 1. Déjame ver, 45, 45 dividido para 1 es 45. Y 45 por 6 son 270, no es 6, Daniela. Mija, ¿no se puede simplificar? No, mi amor, a ver, el amiguito que está preguntando otra vez simplificación, solamente se simplificó aquí, ¿por qué? Porque era una multiplicación. En suma y en resta no se simplifica. Es la segunda vez que le menciono lo mismo. Usted simplifica en multiplicación, pero en suma y en resta no. Cuando no hay común denominador, se entiende que el denominador es la unidad. 45 dividido para 1 es 45. 45, 45 por 6, no es 6, ahí tienes que corregir. Y con eso ya todos tienes mal, borra el resto este, Daniela. Ahí es 270 menos. Tiene que ser como un denominador de 6, de 6 y de 8, de 8, de 8. Sí, yo después voy a salir con el 6. Yo voy a salir con el 8, de 9. Bueno, pero ¿por qué, mi amor, si va incluido? Trabájalo de 1. ¿No ves que ya se te hizo una sola operación de resta de fracciones? Pero bueno, ya. Ah, por separado. Has hecho propiedades de asociativas. Has asociado a uno y después imagino que asocias al otro. Vamos a ver el otro, 45, digo, para 5 a 9. 9 por 16. Haciendo doble operación de por gusto, digo. 144. Lo voy a sacar de aquí. Para que después nos digan, y ya se juntó, que no se ha juntado. 5 por 8, 40. Creo que lo iba a hacer directamente. Ok, menos por menos, da más, por eso que sumaste 184, menos C. ¿Y el 6? ¿Viste que no lo hiciste por separado? Creo que sí lo juntaste. 44, menos 40. Pero 144 menos 40 no es 184, es 104. 45, dio para 9 a 5. 5 por 8, 40. Y 144 menos 40 no es 184, es 104. Tengo una duda, no sería, ya sería el denominador 1 a 6, y se saca el denominador 1 a 6. Es que la compañera hizo según iba a trabajar la, cuando podías hacerlo directamente. Borra, borra, espérate, te voy a borrar yo. 45, dividido para 1 es 45, que fue por el 5 por 7, 270. Desde aquí, tenía una sola resta. Por gusto se lo dije, propiedad distributiva, porque más lo que se estaba era confundiendo. Entonces, 45, dio para 1 o 45, 45 por 6, para que lo hagas directamente. Eso estaba separado, porque te estaba confundiendo. Por eso es que se confunde. Porque ella no consiguió al 1, lo puso como separado y después cuando hizo la operación lo juntó. Y 6 no era la respuesta. Porque 45, dio para 1 es 45. 45, 45 por 6, 270. Aquí la respuesta es 270. ¿Qué es la respuesta del 6? 270. Menos 144, menos 40. Entonces, una vez que tiene la respuesta, aplica propiedad de signos. Al inicio tiene más y menos. Signos, más por menos, da menos. Entonces, 270 menos 144, te da igual a 126, ¿verdad? Pero 126 positivo, porque más por menos se resta, pero la respuesta va a quedar en positivo. Entonces, esto tiene 126 positivo. A ese 126 positivo lo vas a restar menos 40. Porque 45 por 9 es 5, 5 por 8 es 40. No sé quién es que estaba diciendo algo de 45, que le quedaba no sé. ¿Cuánto le sale como respuesta? 270 menos 144, 126. Y 126 menos 40, la respuesta es 86, 86, 45, A. 86, 45, A. 8 más 6, no tiene tercera, 45, sí tiene tercera. O sea, ahí no hay mitad, no hay tercera, no hay nada. Damos por terminada la operación ahí. No te salió la respuesta, Daniela. ¿Cuál era ahí, Daniela Barco? Miren, en procesos tan chiquitos, cómo se confundió al no tomar al 6 como parte de la operación. Ese fue el error de la amiga. Vamos, la otra amiguita son 12 y 24, todavía tiene unos minutitos para terminar. Creo que aplicó el método del cangrejo. 8 por 3 es 24. Déjame ver acá. 24. 3 por 3 es 9. 8 por 2 es 16. 9 menos 16. Menos 7. Muy bien, menos 7 es 24, A. No le pongas todavía el signo por, ese por lo pones al final. Cuando ya tengas el último ejercicio que vas a dividir, ahí pon el por. Mientras tanto, no, porque después se confunde. Después piensa que ya lo invirtió y no. Usted todavía sigue teniendo una división ahí. Ya. Aquí, aquí puedes resolver esta, esta operación que está aquí. Esa división la puedes convertir en multiplicación o hacer procesos. Ok, 7 noveno. 7 menos 7 noveno. ¿Dónde sacaste este 7, 24, A? No, 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 todavía no me... Oye, estos chicos, yo no sé. Me juntan las cosas. Son desordenaditos para trabajar. Ahí. Mi amorcito, usted, aquí ya está multiplicó. Pero si ni siquiera sabe cuánto es la respuesta de este ejercicio que está aquí. Vamos a ver si es verdad. O son muy acelerados o hacen procesos de disque muy cortos. La respuesta es... No, déjame ver, déjame ver lo que estoy haciendo. 9, 9, digo para 1, 9, 9 por 7, 54. Son muy acelerados. A ver. 9 por 7, 63. Voy a poner 1, 63, menos 7, 56. Ay, ya. Te quedó la respuesta. Pero mira, mira, aquí es donde yo te digo. La respuesta recién te quedó 56 noveno. Pero ese 56 noveno no te queda así. Tienes que invertir. ¿Por qué no lo invertiste? Porque te equivocó acá. Ya le habías puesto multiplicación. Entonces, la respuesta es recién va a multiplicar. Pero para multiplicar, para cambiar esta división por multiplicación, la siguiente fracción se cambia y ya no es 9. 9 no es el numerador. 9 vendría a ser el denominador y 56 el numerador. ¿Sí me hago entender? Aquí la respuesta de este ejercicio... La respuesta de este ejercicio es 56 novenos. Hasta ahí estamos bien. 56 novenos. Esa es la respuesta. Eso lo tienes bien. Ya. Pero aquí usted tenía una división. Sí, pero aquí tiene una división. Por eso. Ella tiene una división ahí. Este de aquí ya la hizo la amiga. Esta división ya la hizo. Hace rato ahí la hizo la operación, amiga. Y ahorita está juntando la respuesta de eso. ¿Sí? Ok. Entonces. Aquí lo que te tocaba era poner... Está muy desordenado, mi amor. Aquí la respuesta es... Menos 7, 24. Menos 7, 24. Menos 7, 24. A mí me toca ir. Ninguna de las dos se llevaron premio. Esto fue el más largo, pero... Menos 7, 24. Cambio la división por multiplicación. Ah, no. Disculpa, mi amor. Estaba viendo mal. Si es una multiplicación. Disculpa, disculpa. Ay. Ay. Sí, sí, sí. Es un punto. Oh. Entonces, sí estás bien. Sí estás bien, mija. 24. 7, 56. Mira, si puedes simplificar. Simplificaste, ¿no? 49. ¿Cuánto? 27. 49 sobre 27. Es que es verdad que... Y a 7 por... Y a 7 por... Porque volvió a repetir. No entiendo por qué volvió a repetir. 7 por 56. Ok. Podría haber simplificado. Mira, que este es el resultado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si tiene un montón de garabato. Esta respuesta de aquí... Esta respuesta que está aquí... Es similar a lo que está acá. ¿Sí ven que es lo mismo? Sí. Entonces, ¿dónde está el resultado? ¿Pero que está acá abajo? Sí. Pero aquí veo una mancha. Veo 49, 27. Pero yo no veo si simplificaste. ¿Qué hiciste? No, no entiendo. Simplificaste. ¿Qué hiciste? Es que se me... Hacen procesos directos que después yo les pregunto y no sé qué han hecho. Sí. 56 no tiene tercer. Así que no sé con qué simplificar. Aquí cuando ya no se puede simplificar para nada. Pero sí tiene mitad. 24 y 56 tiene mitad. Mitad de 24. Mitad de 24, 12. Mitad de 56. Es 28. No, 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 no. No, 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 no. Ya, disculpe. Ya, disculpe. No, no les voy a dar el punto porque no está terminado. Todo eso. Chao, chico, disculpe. Por favor, subir todo.